Eso es un poquito más ilusionante, un poquito más esperanzador, porque va un poco en este sentido. En el sentido de que, bueno, si conseguimos salir de todo este entuerto, pues nos podemos dar de frente con una Superliga que, según Jorge Calabres, está pues cada vez más estructurada, formada y es cada día más una realidad. Según Jorge Calabres, a la Superliga se han sumado ya 40 equipos, 40 equipos, más de 40 clubes ya han negociado con la Superliga para unirse al torneo tras la sentencia del Tribunal Europeo. ¿Por qué? Porque ya no temen que se los calcen. Ya no hay amenazas, ya no hay nada, ya no pueden hacer nada. Entonces, claro, Florentino en este sentido, fijaos. O sea, es que ahora sí que se puede llevar absolutamente todos por delante y los tiene a todos, pues, pillados por allí. La victoria judicial en Luxemburgo de la nueva competición ha producido un efecto llamada entre los equipos interesados por la solvencia económica del torneo y el plan presentado por Ben Reinhardt. La actividad de la Superliga no ha parado por la Navidad, es decir, lógicamente están actuando un poco al margen de los focos. La sentencia ha desencadenado un efecto llamada entre los clubes y los contactos entre a 22 y los equipos se han incrementado desde el 21 de diciembre. Hasta la fecha son más de 40 clubes los que ya han negociado con la Superliga. La gran mayoría se han mostrado interesados en conocer todos los detalles de la nueva competición y estudiar su posible adhesión. Durante la Navidad Ben Reinhardt y su equipo han continuado trabajando intensamente para seguir definiendo un proyecto que se espera que sea una realidad cuanto antes, con la fecha de septiembre de 2025 como posible inicio de la competición. Las tres divisiones se conformarán el primer año de competición en base a un índice de mérito deportivo. Este será un criterio transparente que será presentado por la Superliga para seleccionar y ordenar a los 64 equipos que comenzarán el torneo. El plan explicado por Reinhardt tras la sentencia ha despertado el interés de la mayoría de los clubes. Atraídos por la solvencia que ya cuenta con 15.000 millones de euros para garantizar los tres primeros años de la competición. La Superliga será una realidad empresarial en 2024. Y con Unify el fútbol volverá a ser gratis para quedarse. La Superliga ofrecerá la posibilidad de ver todos los partidos sin necesidad de pagar una suscripción. Eso sí, si no quieres anuncios, pues para la suscripción, etcétera, etcétera. Los 5.000 millones de euros garantizados como mínimo por año, ¿vale? 1.200 millones anuales más de lo que ofrece la UEFA hasta 2027. Y la gestión total de la competición por parte de los clubes han agitado un ecosistema que vive tiempos de cambio. O sea, quiero decir, básicamente, que todos los clubes, esencialmente, están ya dando el salto a lo que es la nueva Superliga. ¿Por qué? Porque es de cajón de madera de pino saber perfectamente que cuando hay una competición que va a repartir mucho dinero, evidentemente, a donde tú quieres meter a tu club es allá donde está la pasta. Sobre todo cuando los clubes son principal y casi diría únicamente deficitarios. Es decir, pierden mucho dinero. Todos los años están muy mal gestionados y, sin embargo, a estos los van a poner dentro de la competición de alguna manera en una dieta económica, en un régimen financiero que les va a obligar también a los clubes y a las directivas a manejarse mucho mejor de lo que lo hacen actualmente en temas de finanzas. No puede ser que los clubes gasten y que, además, estén llevándose por delante el dinero de los socios sin ningún tipo de control económico. Esto se tiene que acabar para, precisamente, tener clubes y competiciones que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Si no, no tiene ningún sentido. Y luego, cuando te llegue un equipo que, a lo mejor, tiene, pues, mucho dinero, muchos recursos, evidentemente, lo que va a suceder es que va a tener que ser auditado. Y no van a poder jugar con otras reglas con las que muchos de ellos están jugando precisamente porque saben que pueden jugar, porque saben perfectamente que la UEFA no puede hacerles absolutamente nada. No. Ahora ya con la Superliga tienen ahora mismo unos límites, unos topes. Ellos lo saben perfectamente. No se los pueden saltar. Y todos van a tener que jugar con las mismas reglas. No vale que llegue un club de Arabia Saudí, no vale que llegue un club de Qatar, no vale que llegue un club o incluso europeo y que llegue un fondo saudí y te diga, así por las buenas o de la manera que sea, oye, que yo me planto aquí con no sé cuántos millones, ¿vale? Y ficha no sé cuántos y automáticamente ahora gano absolutamente todo. Eso ya no puede. Eso se acabó. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un oyente que con todo el respeto, Sergio de BH, dice A mí la Superliga no me motiva en el sentido de que se va a acabar haciendo muy normal los partidos grandes, pero todo lo que sea, joder a la UEFA, bienvenido sea. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del tenis, ¿vale? Tú a lo mejor y yo, después de 10 Real Madrid-Chelsea, podemos llegar a aburrirnos. ¿Vale? Pero el interés que despiertan determinados nombres, por ejemplo, Nadal enfrentándose infinitas veces a Djokovic, Djokovic a Federer, Federer a Alcaraz, Alcaraz a no sé quién, ¿vale? Lo que demuestra en datos es que la audiencia no cae. La audiencia, al contrario, se anima. Y atraes cada vez más a mucha más gente a nivel de ver el partido por interés, porque les gusta el deporte o simplemente porque se quieren convertir en los nuevos ídolos del tenis. Entonces, tú tienes que ver, esto es una sucia realidad o una apestosa realidad, pero es una realidad y no lo puedes cambiar, ¿vale? A ti un gobernante de una nación te puede venir a decir lo malas y amargas que van a ser las medidas económicas que tiene que tomar, como ha hecho Florentino. Pero si al final funciona, porque van a funcionar, porque sabemos todos cuál es el remedio, ¿qué prefieres? ¿Una píldora ilusionante de felicidad llena de mierda a posteriori? ¿O una píldora de realidad que te permita ver cómo el negocio sigue adelante? ¿De manera que muchos clubes, incluso humildes, ganen incluso más dinero, pero en el largo plazo? Es decir, sacrificas un poco ahora para luego un poquito más adelante estar mejor, ¿vale? Pues de eso se trata todo. Si es que al final todo se reduce a lo mismo. Tú te vas a cualquier gobierno de hoy día, de la historia, y los gobernantes que han tomado las medidas más amargas de corto plazo son los que mejores resultados a largo plazo han cosechado. Florentino, por ejemplo, a nivel de clubes, por no dejar el contexto deportivo, así lo ha hecho con el Real Madrid, así lo hizo en su momento, y así lo sigue haciendo. Por eso el Real Madrid tiene el éxito económico que tiene. Y no es casualidad. No es casualidad. Es simplemente recetas que son amargas, que son impopulares, pero que funcionan. Y lógicamente la Superliga, además, es que tiene el atractivo de que para mí, para mí sí funciona. O sea, para mí sí es, ni siquiera es una medida amarga a corto plazo. Tienes el fútbol gratis, mejores partidos, más dinero en general. No sé yo. Vamos, que tampoco nos están pidiendo que hagamos un sacrificio. O sea, la liga de Tebas te vale ciento y pico pavos al mes. Para mí eso es mayor sacrificio. ¿Me entendéis? O sea, para mí eso es mucho peor. O sea, que yo personalmente creo que no es tan... Fijaos, he puesto el ejemplo político, pero a lo mejor no es tanto el ejemplo político. Y a lo mejor de lo que te das cuenta es de que dices, hostia, pues, oye, quizá no nos estamos dando cuenta, pero a lo mejor es que es mucho más beneficioso de lo que pensamos. Claro. Pero para esto hay que darle una oportunidad. Si no se le da una oportunidad, va a ser realmente difícil. Claro, vosotros pensad que el Real Madrid lo que le reclama a la UEFA es que reparta mucho más dinero entre los clubes. Que ahí está la anomalía. Que la UEFA se quedaba prácticamente con el... Me parece que era el 60 o el 50%, ¿vale? Para sus movidas. Para sus movidas. Y sin embargo lo que repartían los clubes era ridículo. Era ridículo. Entonces esto es lo que no puede ser. Claro. Yo vuelvo a poner el ejemplo habitual. ¿Vosotros realmente le consentiríais a vuestro presidente de la comunidad de vecinos que llegara a gestionar vuestra vida personal? Que os dijera, por ejemplo, a qué hora se tienen que ir a la cama vuestros hijos o qué tienen que comer vuestros hijos. ¿Realmente lo consentiríais? ¿A que no? Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿por qué le vamos a consentir a la UEFA, a la Liga, que dirija los designios del interior o cosas interiores o internas de los clubes? Es que daos cuenta de que un presidente de la comunidad de vecinos no deja de ser un órgano coordinador. Coordinador de los participantes. O sea, un presidente de la comunidad de vecinos es precisamente alguien que rige cosas o que coordina cosas que afectan a todos. ¿Vale? Y que nos dice, oye, hay que pintar el portal, hay que arreglar el ascensor, cuesta tanto, no sé qué. Pero no entra en la vida de los vecinos. Pues eso es un poco lo que ha hecho la UEFA y la Liga. O sea, ellos se han creído tanto su papel que al final, por ejemplo, en el caso de la Liga, han terminado negociando tus derechos de imagen. Oye, perdón, tus derechos de televisión. Que eso fue una batalla que le dio el Madrid y que le ha ganado. O sea, pero ¿quién eres tú para decir a quién le vendo yo, con quién negocio yo mis derechos de televisión? ¿Me entendéis? Es ridículo. Pero ¿tú quién eres para negociarme a mí nada? Tú quédate con tu movida. Hazte un calendario para saber cuándo jugamos, qué partidos, qué horarios. Consulta todo y a partir de ahí votamos. Pero lo que no puede ser es que, por tu obra y gracia y tu cara bonita, terminemos haciendo todo lo que a ti te da la gana. Que encima repercute en que tú te llevas un montón de pasta y los demás qué. Ah, es que es un tema que nos va a acompañar prácticamente hasta más allá de una fecha que yo pensaba iba a ser, como muchos de vosotros, el 15 de enero. Pero para lo que faltan cuatro días, ¿vale? Cuatro días. Bueno, pues al final no va a ser el 15 de enero. Ya lo estuvo comentando Tomás González Martín. No hay nada. No hay nada por lo visto. No hay una fecha límite. No hay una... Algunos dicen que sí, pero esto de Tomás González Martín, de José Félix Díaz... Es decir, gente que está muy bien relacionada con el Real Madrid, por lo visto están diciendo que nadie se ponga la fecha del 15 de enero como la definitiva. ¿Vale? Que a mí me cuesta creerlo por otro lado, porque digo, claro, pero es que si entonces no te pones la fecha como definitiva, si al final él luego dice que no, ¿a por quién vas a ir tú? ¿Me entendéis? ¿A por quién vas a ir tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me entendéis? ¿O se van a lanzar a por alguien o lo van a dejar como está? ¿Qué va a pasar? Yo lo veo raro. Lo veo raro que no sea una fecha definitiva. Pero, por ejemplo, Pedrerol comentó que podría ocurrir en marzo, en febrero, en abril. Tomás González Martín exactamente igual. José Félix Díaz igual. Y encima el que la IFI va y dice que Mbappé es un tipo que deja las decisiones importantes para el último minuto. Entonces, lo que puede estar ocurriendo, como bien dice Angry Pájaro, efectivamente, es que ya esté hecho. Y lo que se está intentando es despejar balones. Como diciendo, no, no, aquí no hay nada, aquí... Fuera, nada, nada de esto, no sé qué. Que puede ser perfectamente. Pero, claro, a mí me parecería, aparte de aburridísimo, porque claro, el problema... Pero luego es que a mí me hace gracia. Mira, yo aquí tengo que darle un pequeño tironcito de orejas al Real Madrid. Y a Florentino Pérez. Y al Departamento de Comunicación. O sea, a ellos no les gusta que estemos constantemente hablando de Mbappé. Ni de fichajes, ni del mercado, ni de rumores, ni de no sé qué. Pero luego tampoco salen a desmentir, a decir, a hacer saber. O sea, pero vamos a ver. Pero si este juego es más viejo que la tos. O sea, este juego es más viejo que la tos. Entonces, si tú no dices nada, el problema es que vas a disparar la rumorología y el humo. Y la información de mala calidad. Entonces, si tú no atajas o no confirmas nada, el problema es que al final la información de mala calidad se va a multiplicar. Pero esto parece que el Madrid no se da cuenta. O sea, queremos como tapar algo que es intapable. Como tapar un elefante con una sábana. Es imposible. Porque la gente tiene ansiedad de información. ¿Me entendéis? Y yo lo noto. Vídeo de Mbappé que sacas, vídeo que se viraliza. Porque por mucho que estemos diciendo esto aburre, esto es un asco, esto es un no sé qué. Al final sale algo y la gente lo ve. La gente lo consume. Porque lógicamente está, está obviamente con ganas de saber qué va a pasar con el Mbappé. Entonces digo yo, pero ¿cuál es el punto de intentar negar la mayor? De intentar mirar para otro lado, intentar despejar balones. ¿Por qué? Coño, pues utiliza a tus periodistas cercanos o de cámara o como quieras llamarles. Y automáticamente, no digo que sacas un comunicado. ¿Vale? Que aún así se ha sacado. Pero bueno, intenta meter en el mercado, filtrar tu información desde una fuente desconocida. Pero ya está. Y la gente va a saber de dónde viene. Pero si no, lo que vas a hacer, lo único que vas a hacer es liar más la perdiz. Es que el problema es que estamos liando la perdiz de una manera absolutamente ridícula. Claro. O sea, no tiene ningún sentido el estar constantemente liados con el rollo de Mbappé una y otra y otra y otra vez. No tiene ningún sentido. Pero claro, como tampoco tomamos acción, tampoco realmente nos molestamos en decir, oye, ¿cómo podemos atajar esto? Entonces el culebrón en Mbappé se va a alargar porque nadie le pone freno. ¿Me entendéis? Es que es normal que se alargue. Claro que es normal. Es que nadie le está poniendo freno. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo sinceramente me parece que es un disparate la manera en la que se está interpretando todo esto. Creo que debería ser de una manera completamente diferente. Pero, bueno, pues parece que no. No lo sé. No lo sé. Hombre, algo puede haber. Me dice por aquí en Camar, José Álvarez adelantó ayer algo que ya he firmado con los abogados. Hombre, yo os digo una cosa. Si lo dice José Álvarez, es probable, y muy probable además, que algo haya. Porque José Álvarez tiene muy buenas fuentes en Francia. Aparte de ser, también tiene muy buenas fuentes en Inglaterra, en el City, en Barcelona. Claro. Efectivamente. Por cierto, que hoy el Barça es Asuna. Que veremos a ver estos también cómo lo sacan. Estoy buscando un momento el tuit del chiringuito con el tema de la información de José Álvarez, ¿vale? Precisamente para comentar lo de Mbappé. Pero no sé si lo sacaron o no. A ver, un segundito. Yo creo que no. Seguramente lo dijo ahí en el programa. Sí, sí, sí. Jorge, me podéis preguntar lo que queréis. Esperad que ponga un momento el chat. Preguntadme mientras busco. Preguntadme si queréis. Claro, Roberto Montañez. Puede ser que ya estuviera fichado. ¿Por qué no? Eso sí que sería una posibilidad. Bueno, Edu Aguirre dijo que tiene mucho orgullo. No va a venir cobrando 12 millones de euros netos y con una prima fichaje de 20 millones. Bueno, eso contraíce un poco la información de Pedrerol. No, no sacaron nada. No sacaron nada. No sac... No. A sacar cosas de José Álvarez, pero no... No al respecto de lo que... Pero no al respecto de lo que se comenta por aquí. No, nada. Entonces, bueno, yo creo que sí que efectivamente... Efectivamente Mbappé y el Real Madrid van a tener que estar condenados a entenderse si efectivamente él quiere jugar aquí. Pero bueno, y a lo mejor no descartéis que efectivamente, como estamos comentando, el jugador pues ya tenga algo firmado o algo que no sepamos, algo que haya por ahí. Y que efectivamente, bueno, pues que al final pueda ocurrir. Porque puede ser, ¿eh? No, no, no... No me sorprendería en absoluto. Nada, sigo buscando por aquí, pero no... No, nada. Nada de nada. Bueno, pues ya digo que a lo mejor sí que puede haber algo. No lo descarto, pero... Lo que sí que parece claro es que esto se va a alargar. O sea, esto se va a ir ni más ni menos que a junio prácticamente seguro y convencido. O sea, a mí no me quepa ya ni la menor duda de que esto se nos va a ir de las manos. Ya lo veréis. Sí, seguramente. Que es una pena, que no debería ser así, pero que es lo que comentamos. Que al final, pues te das cuenta que por no atajar la información, al final te comes un mojón de este tipo. Y de estas dimensiones, ¿entendéis? Yo creo que se podría solucionar de otra manera, pero el Madrid, pues no tiene esa visión. Vale. Pau dice, yo creo que después de la Champions contra la Real pasarán cosas. Puede, pero público, público, yo creo que no va a haber nada. Que lo sepamos en público, ¿se filtra el público o no? Bueno, estoy casi convencido de que no. Roborowski, estaremos en 2025 y seguiremos con lo de la semana clave. Seguramente. Pepe Pérez dice, Mbappé está cerrado al tiempo. No lo sé, no lo sé. No lo sé, tanto como cerrado, a mí me... no lo veo tan claro. En el documental, ¿quién está haciendo un documental? Que me entere yo. Ah, la gala del The Best, es el lunes, gracias Pau. Mira, ni había caído. Ni había caído. En los Jimen, menuda bala hemos esquivado. Es muy conflictivo y Harry Kane. Harry Kane ya está en el Bayern. Ya. ¿Quién Mbappé? Ah, no, no lo sabía, no lo sabía, estaba... No tenía ni casos, lo dije así. El jugador que está a punto de salir. Creo que no es oficial todavía, pero ya es... Bueno, si no es oficial, es casi, casi oficial. El jugador del Real Madrid que sale y se va cedido al Alavés. Es ni más ni menos que Julen John Guerrero, una de las perlas de la cantera del Real Madrid. Sabéis que estaba cedido en la Roma, en la Roma no ha funcionado. Y finalmente se ha marchado o ha vuelto a España para jugar en el Alavés. Ah, pues mira, si yo creo que es una oportunidad para seguir creciendo. Pues el Madrid no lo ha hecho oficial. O bueno, no lo ha sacado en sus redes sociales, pues las acabo de ver. Pero ahí lo tenéis, ¿vale? Julen John Guerrero jugará, creo que cedido. Sí. El club blanco podría reservarse. Ah, no, 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 no. No. Va fichado. Va fichado. Vale, sí, fichado me refiero a traspasos. Vale, estaba yo pensando que a lo mejor era una cesión. Julen John Guerrero estaba en la Roma, pero apenas había jugado con el sub-19. No debutó como un niño con el juvenil, apenas ha disputado 187 minutos. Su representante habló con Sergio Fernández, director deportivo de Alavés. Y el joven Valor recalará en Vitoria. De hecho, ya ha estado en la capital, Alavesa. Pertenecía al Real Madrid hasta 2025, pero parece que llegará sin abonarse ningún traspaso. Bueno, el conjunto blanco podría reservarse, eso sí, una opción prioritaria de compra y el 50% del dinero de un posible traspaso en el futuro. Las relaciones a la vez Real Madrid son fantásticas y, de hecho, Antonio Blanco ya estuvo cedido por allí y Rafa Marín en esta presente temporada. Lo que se quiere y se pretende es que el jugador tenga minutos. Bueno, como veis una vez más, alguien que me preguntó precisamente por el tema de la cantera. Pues como veis, la cantera del Real Madrid esencialmente ahora mismo está para dar dinero en la medida de lo posible. En este caso con Julen John, pues tampoco parece que ni siquiera vaya a dar dinero, pero bueno, cuando se entiende que tampoco hay mucho que rascar en un traspaso o lo que sea, pues bueno, es como que lo más importante es que el jugador tenga minutos, tenga opciones, tenga posibilidades y al final pues pueda jugar y desarrollarse como futbolista, que es en definitiva pues lo que queremos, ¿vale? Efectivamente, en cámara, en esa foto es igual que el padre. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de ver a Julen Guerrero, yo sí, y de hecho sonó para el Real Madrid. Estoy hablando del año 92, año 93. Julen Guerrero era un crack en el Athletic de Bilbao, pero bueno, pues al final sonó mucho para el Real Madrid, pero no se hizo. No se hizo nunca. Y era un jugador que sonaba fuerte porque era un líder del Athletic de Bilbao, un chaval joven, prometedor, pues un poco igual que Llorente, y al final se quedó en nada. Yo no sé, pero al final muchos jugadores españoles que han sonado para recargar el Real Madrid al final, a lo largo de la historia se han quedado fuera. Se han quedado fuera. Entonces el hijo ahora mismo parece que tiene pinta, ¿vale? De que, bueno, pues que tiene posibilidades de jugar en el Alavés, en primera, a lo mejor tiene un poco ese nivel. Otra cosa diferente es que ya el Madrid considera que tiene nivel Real Madrid. Y ahí ya estamos hablando, pues de cosas completamente distintas. Sí, yo creo que se terminó retirando por el 2000. Sí, bueno, yo era... Yo tendría 19 años o por ahí cuando se retiró, pero vamos a decirle, le vi cuando yo era pequeño. Yo tenía 10 años, 11 años. Efectivamente. Nada, es un jugador que, bueno, o era un jugador que, pues que lógicamente tenía mucho tirón, mucha garra, era de los leones, lógicamente era un Bilbao un poco diferente, pero destacaba. Destacaba mucho, era buen jugador. Y, bueno, pues lógicamente aquí sonaba para el equipo y su hijo, pues mira, también anda por ahí un poco bicheando y viendo a ver si efectivamente... Yo creo que estaba mirando a ver si tenía oportunidad de recalar en el Madrid, pero... De hecho, lo estaba haciendo muy bien en el equipo blanco, pero... En la cantera, pero... Pero... Al final, como digo, muchos jugadores dicen... Pues es que va a ser muy difícil llegar hasta el primer equipo, muy complicado. Mira, yo me bajo en esta estación, me voy a otro equipo, intento mejorar, no sé qué, tal y cual. Y al final, no digo que se rindan, es que ellos lo ven. O sea, pero si es que el Madrid no hace más que fichar gente de fuera, que luego además es que lo hace muy bien, o sea, se ficha con criterio. Entonces la gente de la cantera dice... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Muy poco. Muy poco. Y la tenéis que conocer. Bueno, ayer... Os voy a preguntar primero. ¿Qué jugador... Os gustó más... De la delantera del Real Madrid? Venga. Vamos a... Que os voy a dar una noticia, vais a flipar. Porque seguro que muy pocos de vosotros la conocíais. Me estoy yendo a un jugador concreto. Mira. Baclades dice Brahim. R Moradela, Brahim. Joder, pues me la voy a tener que comer con patatas. Digo del ataque, del ataque. Roberto Martínez, del... Brahim, Brahim, Brahim... Merizabay, Brahim... Gonzalo, Rodrigo... HK Miguel, Brahim... Muy bien. Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues sí. Efectivamente me estaba refiriendo a Brahim. Bueno. ¿Qué me diríais? Bueno, lo pruebo. Por cierto, vaya carrerón de Brahim. ¿Cómo su gol se ha convertido en leyenda? ¿Vale? Y para mí está... ¿Está para vosotros al nivel del gol de Bale y la carrera en la que desplumó a Bartra? Contestadme eso. Venga, decidmelo. ¿Creéis que el gol de Brahim es ya tan icónico como el de Bale a Bartra? Ahora... Asansa dice no. R Moralea no. Angry Pajaro no. Ori Patti no. Vaya, no. ¿No? En Camar no. El de Bale fue más difícil. ¿Me lian de Doris? No, aún no. Sergio, ahí anda. Juan. Bueno, bueno. Mira, me he llevado una sorpresa. Yo pensé que sí. De hecho, lo he sacado en un vídeo. Es un vídeo de opinión mía. Y no. Fíjate, pues yo... Yo diría que sí, ¿eh? Es que, daos cuenta... Claro, es que lo de Bale fue la hostia también. Porque es verdad que Mar Bartra le empuja, le saca por la línea de banda y todavía Bale se repone y le adelanta. Claro, pero es que Brahim empezó muy atrás. Es que Brahim empezó mucho más atrás que Oblak. Hostia, yo no sé, ¿eh? Sí, aparte del de Bale fue también... Fue en una final. Fue el ganador, el gol ganador. Había portero en la portería. Vale. Bueno, pues el asunto. Una noticia que seguramente no conocéis. Y que nos da a entender, en cierto modo, el grado de profesionalidad que tiene el Real Madrid a día de hoy en su plantilla. ¿Qué diríais si os dijera al loro? ¿Qué diríais si os dijera que Brahim ayer jugó lesionado? Ahí lo tenéis. Cuando se quitó la camiseta, lo visteis, aparte de un físico espectacular, José Álvarez comentaba, Brahim sigue forzando para jugar en el Madrid. Tiene mal el hombro. Está prácticamente para operar y aún así está tirando adelante. Evidentemente este vendaje que veis aquí no es casualidad. No es casualidad. ¿Vale? Yo me he quedado flipando. O sea, efectivamente Brahim jugó lesionado. ¿Vale? Sí, hombre. A ver. Ya, ya, ya. A ver. Sí, ya sé que lo sabíais, que lo comentó todo eso. Pero, claro, cuando tú ves que se cuenta con el futbolista, por ejemplo, la lesión de hombro de Bellingham. La vimos todos y sabemos que están efectivamente evaluando el poder operarle. Pero de Brahim no ha trascendido tanto. ¿Vale? De Brahim, por ejemplo, no ha trascendido tanto hasta el punto de que efectivamente el jugador está para operar. Sí, que efectivamente tiene lesión en el hombro, todo este tipo de cosas. Vale, pues, pero dices, bueno, se va tratando, no sé qué. Pero es que, como comenta José Álvarez ayer, como comentaba José Álvarez, el jugador está para operar. O sea, vosotros pensad que esto no, o sea, esto no lo hace un chaval que digas, bueno, para arriba, para abajo. No, o sea, lo que hace Brahim, o lo que hizo Bellingham en su momento, el forzar de esa manera, efectivamente le hace más grande. Porque dices, madre mía, fíjate qué presión no tendrá para jugar, para no perder el puesto, que incluso Reventado es capaz de seguir jugando. Pero de seguir jugando encima, hacer lo que hizo. Que no es que esté en el campo por estar, no, es que está, o sea, está, está dando el callo, está dándolo todo. Es increíble. Entonces, bueno, yo creo que es de mucho mérito lo que hizo ayer Brahim Díaz, y más si está en la condición que parece que está. Luego, claro, viene el tema del seleccionador. ¿Vosotros realmente creéis que Luis de la Fuente le va a terminar llamando o no? ¿Cómo lo veis? Desde luego ayer se la tiró en la cara, porque estaba, estaba allí en las gradas, o sea, que. Yo, yo os digo una cosa también, o sea, si no le llaman, si no le llaman, eh, bienvenido sea. No me da ninguna pena. No me da ninguna, ninguna pena. Porque al final te das cuenta de que si le llaman, y de verdad que, ah, yo me alegraría mucho por él. Pero el problema es que el, el, el problema lo va a tener el Real Madrid. El problema lo va a tener el Real Madrid. ¿Entendéis? Entonces, claro, a partir de aquí ya dices tú, hostia, pues, eh, mmm, que así prefiero que no le llamen. Ya te digo, ya, o ya os digo, yo es que personalmente el tema de las selecciones, eh, todo lo que pueda afectar a mi club, yo hace tiempo que ya, eh, tal y como está planteado el calendario, honestamente, eh, no lo quiero. No lo quiero. Pero, no, no porque, porque no, porque es un coñazo, porque al final el Madrid pone todo, pone las ganas, pone los jugadores, pone la profesionalidad, pone el espectáculo y pone los lesionados. Y eso es exactamente lo que yo no quiero, que tengamos que poner lesionados. Y que, y que luego vengan a mi equipo y que estén un mes de baja porque están lesionados. Claro. Pero bueno, es que parece que es lo que hay, pero bueno, os voy a leer un poco de... Guillermo, Braín tiene hambre de gloria, pero el Madrid, claro, efectivamente, o sea, lo has clavado. O sea, Braín, efectivamente, lo que quiere es triunfar en el Madrid. Yo creo que las selecciones como que ni le van ni le viene. Efectivamente, hombre. Yo creo que ni le van ni le viene. Y, y de verdad, vamos, aquí decís, por ejemplo, a Merizabay, si lo clama y accede a ir con Marruecos, lo perderíamos en la... Claro, el tema de la Copa de África. O sea, que es otro tema que cuando quisimos, perdón, fichar el portero, estaba este bono del Sevilla, que era una opción, pero al final no ocurrió. No ocurrió. Y yo me alegro. Me alegro porque al final ahora se tiene que ir a la Copa de África. Y, y claro, pues no, no hubiera sido, desde luego, una, una buena noticia. Entonces, bueno, pues, sinceramente yo me alegro, honestamente, y creo que, como digo, casi, si es que casi prefiero que no. Yo, y me da pena por él, porque seguramente él siquiera, porque es un, el tema de las selecciones al final es un tema más, más romántico, más personal de los jugadores. Que otra cosa. Entonces, bueno, pues, vale. Pero yo, pues, solamente es que no, no, no lo quiero. No quiero que vaya a la selección. No, porque al final, dices, es que van a ser más problemas que otra cosa. Entonces, sinceramente, prefiero que esté por aquí, que esté con el Madrid, que se centre. Aparte de que él todavía, parece que no, pero está detrás de Rodrigo. ¿Me entendéis? Está detrás de, de Rodrigo. Entonces, pues, en ese sentido. La verdad es que, bueno, pues, yo lo siento mucho, pero yo sé que él a lo mejor dice, no, pero es que yo quiero ir a la selección ya, pero. Sala Restauraciones, Nelson, de un cuarto. Rodrigo por izquierda, José Libraín, titular, Vinicius. No sé qué tiene en la cabeza que, en vez de jugar, mantiene tirándose y pegándose con todos. Vamos a ver cómo vuelve Vinny ahora después de la lesión también. No sé, a mí me da un poco de... Juanca 21, es verdad, ¿cuál es su precio en Transfer Market? A Sansa tanto como una Supercopa. David Merín, Po, Jota, ¿qué prefieres? ¿Brain o Cubo? Ebrahim, de momento, Braín. Ewin Sosa, selección catalana española. Robrovsky, Mbappé, parece que renueva. Por cierto, muy buenos jugadores barroquíes estos últimos años. Ewin Sosa, no, Kylian viene. Florentino ya lo tiene atado. Gonzalo, tenemos una buena delantera sin un 9. 20 millones en Transfer Market, ya ves tú, es ridículo. ¿Quién se cree que Braín valga eso? Ni de coña. Ni de coña. No. Braín ahora mismo está en una situación en la que yo personalmente creo que se está disparando su precio, por lo menos, por lo menos, hasta los 60 millones. Angry Pájaro dice, por 50 nos sueltan 60 para arriba. Vamos, pero mínimo, ¿eh? Mínimo. Claro, mira, otra comparativa. Por ejemplo, o sea, hemos dejado marchar Asensio y hemos traído a Braín, ¿vale? Y había mucha gente que decía, no, tal. Por ejemplo, el propio Encelotti era muy escéptico con lo que podía aportar este Marco Asensio. Oye, perdón, Braín. Porque Marco Asensio es verdad que no te hacía esto, pero te metía a gol. Y sin embargo, y sin embargo, Braín está demostrando que tiene el poderío, las ganas, la garra de hacer esa carrera. ¿Vosotros veis a Asensio haciendo esa carrera? Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña se hace esa carrera. O sea, pero vamos, ya os lo digo yo. Os lo digo yo. No porque Asensio tiene otras cosas. Pero esa garra, esa bravura, ese deseo de ir a más. No. Vamos, no lo hace. Ya os lo digo yo. No lo hace. No. Entonces, claro, esto se nota. Y a mí me alegra mucho que Braín me esté haciendo. Y me alegro mucho por él. Me alegro mucho en general. O sea que... Muy bien, Braín. Yo creo que está a tope.